Y con el propósito de elevar la competitividad del tabaco dominicano en los mercados internacionales, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana y el Instituto Dominicano para la Calidad suscribieron un convenio para certificar la calidad de la producción de la industria tabacalera. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana y el Instituto Dominicano para la Calidad suscribieron el pasado miércoles un convenio para certificar la calidad de la producción de la industria tabacalera. El director del Intabaco, Rafael Antonio Almonte Guzmán, explicó el trabajo que se realiza. Estamos trabajando desde hace... desde que llegamos, estamos trabajando con el local en colaboración en preparación de normas para el cigarro, para el tabaco dominicano. Estamos... ya acabamos de elaborar la norma de tabaco no combustible, que es la 65-5, que ahora se va a poner al público para que le haga sus... sus notas, sus recomendaciones, para luego publicarla como una norma de calidad. El tabaco es calidad desde la semilla que se selecciona hasta el humo, y todos esos procesos hay que evidenciarlos, hay que llevar nota. Y eso es lo que estamos haciendo con Indocal, porque cada productor tendrá que poner una pequeña bitácora de los productos que le aplica al campo, y cuándo, porque hay una norma de límite de residuos permisibles, límite máximo de residuos, que el tabaco no puede pasar de esos límites en cuanto a plaguicidas, y estamos preparando esa norma. Dijo que la suscripción del convenio para certificar la calidad de la producción de la industria tabacalera representa el protocolo implementado. La firma es la... es el protocolo que se llevó a cabo, pero siempre también hemos estado trabajando juntos para normas de calidad en cuanto al tabaco. En cuanto al tabaco participan más instituciones, como Pro Consumidor, Pro Dominicana, Salud Pública. Se invitan esos técnicos de esas instituciones para que ellos recomienden sus... hagan sus recomendaciones. Explicó cuáles serán las exigencias del intabaco luego de la firma del convenio. Nosotros, el Instituto del Tabaco de la República Americana es signataria de la denominación de origen. Entonces, eso es algo que eso en marketing hace un plus, hace... hacen... incrementa. Se puede vender un poquito más caro con la denominación de origen. Y es algo que no se está usando. Entonces, pretendemos que los fabricantes lleven un sello de intabaco e indocal en su sello de garantía, su etiqueta, donde quieran ponerlo, para que sepan que tabaco es de origen dominicano y puedan incrementar sus beneficios.